Charly Sordos Sin aliento ni fuerza En sus alas abiertas Pobre Charly Yo le dirí Nido nuevo Esperanza Y calor Entre mis dedos Tuviste suerte Para afrontarte En mi camino Yo te salvé De tu destino Oh Charly Tuviste suerte A afrontarte En mi camino Yo te salvé De tu destino Oh Charly Te presté cuidados Poco a poco viviste Te curaste siempre A mi lado Charly Mas tus ansias De vuelo Te elevaron A volar a volar A volar a vivir Y hacia el cielo Tuviste suerte Tuviste suerte Arrumparte en mi camino Yo te salvé Yo te salvé de tu destino Oh Charly Oh Charly Oh Charly Le llamaba Charly La encontré La encontré en la calle De tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte Tuviste suerte Arrumparte en mi camino Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte Tuviste suerte Arrumparte en mi camino Yo te salvé de tu destino Y hasta frôtres emotions Rápido Doviste suerte Arrumparte en mi camino Joachim Ruiste suerte Y Gracias por ver el video